Santa Catalina, una iglesia que ahora mismo, desde el punto de vista formal administrativo, no está en obra, sino que estamos en un periodo intermedio entre la primera fase y la segunda fase. Y, bueno, que tengáis esa imagen. Hasta ahora yo creo que en el colectivo general está esa imagen de esa especie de bosque tan frondoso de andamios. Esos andamios estuvieron después de que se terminase la obra de la primera parte, la sustitución de las cubiertas. Se mantuvo prácticamente un año, con un coste elevadísimo, y tenía una función, según nos decía el arquitecto, fundamentalmente de carácter preventivo. Ante esa situación se le pidió tratar de buscar una solución técnica que esas mismas medidas preventivas pudiesen hacerse de otra manera menos costosas. Y entonces él proyectó y adaptó estas cimbras que actualmente estáis viendo, que tienen esa misma finalidad preventiva, podríamos decir. Se trata de tener unas mediciones de alto nivel de exactitud, con mucha precisión, con un nivel científico suficiente como para determinar si efectivamente esos desplomes, esos movimientos que parece ser que han provocado este tipo de información, de que puede haber movimientos peligrosos o que la Iglesia puede estar en peligro, para descartarlos o confirmarlos. Entonces, en principio, se van a hacer una serie de trabajos con los cuales la primera cuestión es que se han colocado ya estos instrumentos, ahora explicaré un poco en detalle qué consisten, y que por lo menos durante un mes vamos a estar midiendo para coger el biorritmo del edificio, o sea, para ver cómo varían los movimientos de los edificios, aunque nosotros no lo percibimos, evidentemente estos aparatos sí se mueven en función de los cambios, por ejemplo, de temperatura. No solamente se va a hacer esta instrumentación, sino que también se va a hacer una medición, digamos, con topografía, con un escáner tridimensional, que lo que saca es una especie de fotografía tridimensional del edificio, con lo cual se tiene una impronta exacta y con todos los desplomes, con todas las deformaciones que tiene el edificio de por sí, con lo cual también estas cosas son necesarias para que en el futuro, cuando se percibe un movimiento, se pueda comparar y saber que eso queda así. Y, por otro lado, también vamos a hacer un modelo de comportamiento estructural que vamos a saber exactamente, que carga baja por cada machón, que carga baja por cada pilar, como trabajan los arcos, y esto lo vamos a acotejar también con unos ensayos que llamamos de caracterización de materiales, que es cuánto resiste este tipo de fábricas, este tipo de ladrillo y mortero, para ver las condiciones de seguridad. O sea, que digamos que el encargo que yo tengo, de algún modo, es dar una información bastante exhaustiva y bastante científica de lo que es el comportamiento, el estado estructural, o sea, el estado de la estructura de este edificio al día de hoy. Entonces, lo que veis hoy aquí, por un lado, son efectivamente estas, que se llaman electroniveles, que están tapados con estos canales para protegerlos, y ahí se ve un poco el inicio, que son reglas, que llevan unos sensores que son capaces de detectar variaciones de un milímetro en un metro. O sea, que si hubiera un cambio de nivel en el suelo, por hinchazón, por humedad, porque se hunda una zona u otra, es capaz de detectar con esa precisión si hubiera algún tipo de movimiento. Y luego tenemos, veréis, algunos cables que hay en la parte superior, viendo pilar con pilar y también originalmente, en los cuales estos cables están absolutamente tensados, y en uno de los extremos tienen un aparato que es, también se llama LVDT, bueno, es un nombre técnico, pero es un sensor que mide convergencias, o sea, que mide distancias, con una precisión también de centésimas de milímetro. O sea, que ahora mismo estamos controlando de forma continua cualquier movimiento que haya entre una frente y otro de soportes y a lo largo de los arcos. Entonces, todas estas cuestiones hay que cotejarlas después con, bueno, porque no es cuestión solamente decir, medimos, hay tres centímetros de nivel, esto está mal, ¿no? Puede estar así hace cientos de años en estos tipos de edificios. Lo importante no es la deformación, sino la juventud de la deformación. O sea, lo importante no es si hay una grieta, sino si esa grieta se ha producido ayer, como hoy o hace un siglo, ¿no? Yo quería también un poco decir, bueno, porque en principio yo siempre digo que todo lo que no es medir es opinar, y entonces estamos midiendo. Pero bueno, como me imagino que me pediréis una opinión, yo ya me aventuro a lo que me preguntéis, y yo lo que pino en el plan de ese edificio es que apenas veo agrietamientos, ni apenas veo, vamos a decir, patologías, que indiquen peligro inminente, ¿no? Gracias.